Subordinadas adjetivas hay dos tipos. Están las explicativas y las especificativas. ¿Qué diferencia hay? Los alumnos que estudian sacan buenas notas. Que no es lo mismo que decir, los alumnos que estudian sacan buenas notas. No es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? El análisis es exactamente el mismo. ¿Vale? El análisis es una profesión subordinada adjetiva, el antecedente es este, los alumnos estudian, el que tendría función de sujeto. Pero aquí es explicativa porque estoy diciendo que todos los alumnos estudian. Es una propiedad que tienen los alumnos. Un atributo. Aquí todos los alumnos estudian. Los alumnos que estudian sacan buenas notas. O sea que todos sacan buenas notas porque estudian. Está explicativa y va entre comas. Mientras que aquí estoy diciendo que solo los alumnos que estudian sacan buenas notas. Esto también lo puedo decir porque tengo una buena clase y todos los niños estudian. Por los alumnos que estudian, que esfuerzan y hacen lo que tienen que hacer, sacan buenas notas. Y la especificativa es la otra. ¿Vale? 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 que antes no...